Muchas gracias, gracias, gracias a todas y a todos por haber venido esta tarde aquí a la sede del Club de Amigos de la Unesco, pues ni más ni menos que para celebrar y homenajear y también estudiar en cierto modo a la figura científica, o una de las figuras científicas, pero de una manera muy destacada en este país, sin duda, que ha sido más importante desde, pues a lo largo de casi todo el siglo XX, porque Faustino, como sabéis, nació en el año 9 y murió en el 99, con 90 años. Yo soy Carlos Caballero, miembro del Comité del Club de Amigos de la Unesco y agradeceros esta asistencia y que vayamos a tener unas horas de aprendizaje y de recuerdo. Quiero dedicar este acto especialmente a dos compañeros, uno de ellos recientemente fallecido, Ramón Lidón, que desde que yo empecé a decirle, bueno, pues aún tenemos que hacer un homenaje a Faustino, de una manera muy entusiasta, empezó a animar, a que lo empezáramos a mover y tal, después vino la pandemia. El compañero ha fallecido en el mes pasado, en febrero, pero desde aquí, pues bueno, le mando este mensaje porque él estaría más que feliz de estar aquí entre nosotros. Y también a otro gran compañero del CAUM, a Manuel Menchén, que lo ha sido todo para esta casa durante muchos años, y que en cierto modo fue en su humildad un discípulo fiel, continuo, lector infatigable de la obra de Faustino y sobre todo una persona que tomó de Faustino ese entusiasmo científico que después le caracterizó, porque fue el que estuvo organizando el aula de divulgación, el aula popular de divulgación científica, que en la segunda mitad de los ochentas inspiró Faustino junto con Eloy Terron. Claro, en este acto vamos a hablar bastante de Eloy, porque la relación entre Faustino y Eloy, maestro en cierto modo, discípulo, y tuvo una importancia muy destacada. En cierto modo, Eloy Terron y Faustino Cordón fueron el tronco intelectual del Club de Amigos de la UNESCO durante todo el tiempo y hasta la actualidad. Además, contamos, tenemos la oportunidad de tener aquí la presencia de Rafael Jerez Mir, que muchos conocéis, fue presidente de esta casa del Club, es filósofo, sociólogo, y sin duda el verdadero heredero de la obra de Eloy Terron, la cual continuamente está poniendo en actualización, está editando sus escritos. Él nos va a presentar de una manera, como siempre, muy exhaustiva, qué fue realmente el proyecto científico de Eloy. Tenemos a Elvira de Miguel, que es periodista y que es coautora de una biografía de Faustino, escrita junto a su hija Elena Cordón. Y a Fermín Rodríguez, que es profesor de filosofía y que ha sido colaborador de Chomín Cunchillos, biólogo y, en cierto modo, uno, él nos lo va a explicar porque él va a hablar sobre la herencia de Faustino, uno de los herederos, por decir así, de la obra de Faustino. Y también tenemos la presencia de Vicente González, él es economista, fundador de la Asociación Cultural Mayor de la Izquierda, y es una persona de una inquietud intelectual inenarrable y que nos va a decir unas... bueno, nos va a introducir en unas reflexiones especialmente sobre Cocinar hizo al hombre aquel libro, ese libro que algunos de vosotros conocéis y que es una obra significativa dentro de la producción de Faustino. Y simplemente dos palabras muy breves para dar paso a las intervenciones sobre por qué el Caom y por qué un homenaje del Caom a Faustino Cordón. En el año 83 la presidencia del Caom es asumida por Eloy Terron, y claro, Eloy Terron era íntimo de Faustino, desde los orígenes, ¿no? Y Eloy, junto con otros compañeros, estaba muy interesado en que hubiera una sección de ciencia que ya había existido desde la fundación del Caom, bueno, este acto está enmarcado dentro de los actos del 60 aniversario de la fundación del Caom, desde los orígenes, que yo tenga constancia desde el año 63, ya existió en el Club Amigos de la Unesco una sección de ciencias, ¿no? Con varias intervenciones, debates, etc. Pero en los años 80 lo que se planteaba era una potenciación de todo eso y la inspiración de Faustino fue fundamental. Años en los que el Club Amigos de la Unesco estuvo enfrascado en luchas y en movilizaciones muy importantes. Fueron los años del referéndum de la OTAN, los años en los que el club más implicado estuvo con los otros clubes unescos, de los años de esas campañas por la paz, tal. Y al mismo tiempo muchos compañeros fueron capaces de sacar horas, tiempos, días, para asistir al aula que se formó, al aula que se creó, el aula popular de divulgación científica, inspirada por Faustino Cordón, pero organizada por muchos compañeros y compañeras. En primer lugar, Eloy Terron tuvo ahí un papel importante. No voy a hacer una lista de nombres, pero hay algunos que me vais a perdonar, que sí que tengo que recordar. El propio Manuel Ballestero, después de su vuelta de la docencia en París, filósofo muy participativo en estos aspectos, el propio Rafael Jerez y compañeros como el citado Manuel Menchén y Ramón Lidón, fueron, digamos, elementos clave para que ese aula de divulgación científica se mantuviera. El aula constaba de debates, entre otras, se debatían las obras de Faustino, se debatió intensamente la naturaleza del hombre a la luz de su origen biológico, la obra de 1981, y después también se debatió bastante intensamente la biología evolucionista y la dialéctica del año 82, del cual se editó un cuaderno con su primer capítulo, un capítulo donde Faustino, bueno, yo creo que después se va a hablar sobre ello, emite sus consideraciones sobre materialismo histórico, materialismo dialéctico y sus implicaciones para la ciencia y para la sociedad. Ya sabéis que Faustino escribió bastantes libros con una orientación social muy marcada, ¿no?, desde la ciencia. Definitiva, como él dijo en algún lugar, Faustino, en sus intervenciones en el CAO y en otros lugares, en la CIM también, por supuesto, retomó una idea que en el marxismo español siempre ha quedado un poco, o ha estado como en un segundo plano, es aquella afirmación de Marx y Engels que dicen que los cambios sociales solamente se pueden producir si hay una alianza entre la clase sometida, entre la clase de los trabajadores y la ciencia, entendiendo por ciencia, las ciencias experimentales, como praxis, como práctica del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Eso fue gran parte de su enseñanza y yo creo que eso es uno de los aspectos que también han constituido hasta el día de hoy el espíritu del Club Ángel de la UNESCO. Y yo ya me callo, le voy a dar en primer lugar la palabra a Elvira, después va a intervenir Rafael y en tercer lugar va a intervenir Fermín y en cuarto lugar intervendrá Vicente González. Muchas gracias, Elvira. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme y gracias por asistir. Soy Elvira de Miguel y no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar de Faustino Cordón. Bueno, Cordón es un personaje relevante por tres razones, por su contribución a la ciencia, por su humanismo y por ser una gran persona. En la cuestión científica destacaría su comprensión de la naturaleza basada en la integración de los distintos niveles que sostiene en la vida y que él desarrolla ampliamente en su teoría evolucionista. Pero este tema lo van a tratar hoy Rafael Jerez Mir y Fermín Rodríguez. Y por supuesto, qué mejor que el propio Cordón para hablar de sus teorías. En la página web faustinocordón.org encontrarán toda su bibliografía, salvo el libro Cocinar hizo al hombre, que pertenece a la editorial Tusquet. Yo leí este libro a los 18 años por recomendación del profesor de la Facultad de Ciencias de la Información, Vicente Romano, muy querido en esta casa también. Bueno, voy a hablarles de Faustino siguiendo sus enseñanzas y para ello voy a relacionarlo con el proceso del que surge, qué lo mantiene y qué lo modifica con el tiempo. Bueno, como acaba de decir Santiago, Faustino nació en Madrid el 22 de enero de 1909 y falleció también en Madrid el 22 de diciembre de 1999. Y además de un eminente bioquímico, fue jefe de armamento del V Regimiento del Ejército Republicano y primer presidente de la Asociación España-URS en la Transición Española. Hubo dos personas fundamentales en su formación. Su padre, Antonio Cordón, un hombre de pueblo, de Fregenal de la Sierra, en Badajoz, concretamente, dedicado a la cría de ganado ibérico y el primer universitario de su familia. Estudió Derecho en la Universidad de Granada. La otra persona fundamental en su formación es su abuelo, Valdomero Bonet, perteneciente a la burguesía urbana catalana, activo militante del Partido Liberal, grausista y miembro de una importante saga familiar de científicos. De hecho, trabajó como catedrático en distintas universidades, la última en Madrid, como catedrático de química orgánica. Bueno, Faustino era el primogénito de ocho hermanos y vivió hasta los quince años con su abuelo en Madrid, en la calle Goya, y estudió en el Colegio de los Marianistas, el Colegio del Pilar, que, como sabéis, tiene ese sello. Y de ahí sacó ciertas amistades que luego tuvieron su importancia. Con sus padres y con sus hermanos pasaban las vacaciones de verano y de Navidad porque ellos vivían en la finca de El Prior, un sitio precioso en Badajoz. Bueno, como os decía, a los quince años ingresó en la Residencia de Estudiantes, centro que, junto a la Institución Libre de Enseñanza, resultó fundamental en nuestro país para impulsar la educación y la cultura, tal como propugnaban los crausistas, como era su abuelo desde finales del siglo XIX. En la Residencia de Estudiantes cursó dos años de Ciencias Comunes, pero allí también comenzó a dibujar y lo que hacía gustaba mucho. Y él decidió dedicarse al arte. Su padre aceptó a regañadientes esa decisión porque él quería que fuera un médico o científico como su abuelo, pero lo aceptó y le permitió trabajar un año en El Prior hasta tener suficientes dibujos terminados para mostrar a expertos de Madrid una obra que tuviera consistencia. Bueno, pasado ese año de trabajo, padre e hijo visitaron a los entendidos en Madrid y estos le animaron a que se fuera a París para que se desarrollase como artista. Bueno, París en ese momento, pues estaba Picasso, estaba Juan Gris, estaba Dalí, era la meca del mundo cultural en el mundo. Bueno, en ese ambiente cosmopolita de París comenzó Faustino con sus 19 años a cuestionarse su posición en el mundo. Conoció a Picasso, pero tuvo un encuentro que sería el definitivo para cambiarle esa visión del mundo. Allí conoció a Aurelio Fortoul, que era un arquitecto marxista que le inició en el pensamiento de Marx. Y convencido por las teorías de Marx, Faustino ingresó en la célula de comunistas franceses a la que Fortoul ya pertenecía, compuesta toda ella por jóvenes arquitectos. De hecho, Fortoul en esa época trabajaba ni más ni menos con Le Curvas Vier. Bueno, estuvo un año en ese ambiente tan fértil culturalmente, pero llegó el crack del 29 y, como sabéis, millones de personas se quedaron sin empleo, el miedo se apoderó de la gente y comenzó el auge del fascismo. Faustino regresó a España y abandonó el arte por sus convicciones políticas. Quiere convertirse en un técnico al servicio de la nueva sociedad. Hizo la carrera de farmacia por libre, desde el prior, iba a hacer las prácticas a Madrid, se examinaba, volvía y la hizo en dos años y medio. En 1931 se fue a cumplir con el servicio militar, pero, como sabéis, fue la proclamación de la Segunda República que licenciaron a los soldados. Bueno, ya en ese Madrid republicano empiezan a haber muchas alteraciones del orden público, sobre todo protagonizadas por jóvenes pistoleros falangistas. La falange ya está organizada en el año 33. De hecho, su hermano Valdomero, que tenía 18 años en ese momento y estaba cursando el primer curso de medicina en la Universidad Central de Madrid, en un tumulto montado por los fascistas, recibió una bala que le atravesó la tráquea. Bueno, Faustino y él se recupera, Valdomero, y vivían en Madrid, Valdomero estudiando su carrera de medicina y Faustino preparando su doctorado para opositar a la Cátedra de Química Orgánica para ser catedrático como su abuelo. Bueno, ya tenemos a Faustino con las convicciones marxistas que mantuvo siempre y encaminado a la ciencia. La ciencia, una de sus dos pasiones, que ejercerá toda su vida en distintas empresas privadas, no tuvo cabida en la Universidad Española, con tesón, con entusiasmo, con curiosidad y buscando siempre que su trabajo beneficiara a la humanidad. Su otra pasión que lo sostiene en la vida, en momentos muy difíciles, es el amor que siente por María Vergara, a la que conoció con 26 años y con la que se casó casi a los 40. A ella, universitaria, de talante liberal y muy religiosa, acaba conquistándola gracias a su tesón y a sus preciosísimas y numerosísimas cartas de amor. Bueno, permanecieron juntos 50 años y tuvieron cuatro hijas. Hay una por aquí que se llama Inés Cordón. Para ilustrar que lo modifica con el tiempo, como eso sería muy largo, he seleccionado tres anécdotas de su vida. Septiembre del 36. Un telegrama comunica a la familia Cordón que han matado a Antonio, el único miembro de la familia que se había quedado en Fregenal. Tenía 20 años, era apolítico, quería pasar el verano cerca de su novia. Sus compañeros de instituto fueron obligados a empuñar las armas para fusilarlo. sus padres y sus hermanos nunca pudieron enterrarlo. Sus restos se recuperaron en 2013. Dos semanas después del asesinato de Antonio para distraer a sus hermanos menores, Faustino organiza una visita al laboratorio que él dirige en Madrid como jefe de armamento del quinto regimiento. pero ese día el polvorín sufre un sabotaje y en la explosión muere Luis Pablo, su hermano menor con solo 10 años. También mueren dos de sus mejores amigos, León Meave y Leo Frisman, alistados también al quinto regimiento y reclutados por Faustino para el laboratorio. Elena y Charo, sus hermanas menores, también resultan heridas, una en la pantorrilla y otra en el codo. A Faustino la metralla le parte el ojo derecho por la mitad. Permanece en el hospital tres días y con sus heridas sin cerrar se reincorpora en el puesto. Comenzaba el asedio de Madrid. Bueno, años después cuando recordaba a sus dos hermanos menores muertos hablaba de ellos con una enorme ternura y cariño y sobre cómo había perdido su ojo contaba las historias más inverosímiles, variopintas y divertidas. Su sentido del humor le ayudaba a salir del dolor. Bueno, en homenaje a su capacidad para reponerse de situaciones adversas sin victimizarse, su hija Elena Cordón y yo titulamos el libro que preparamos sobre su vida Historias de un tuerto. ¿Por qué en el país de los ciegos el tuerto es el rey? Quiero decirles que Elena Cordón que vive en La Palma hubiera querido estar hoy aquí, pero ha sido imposible por sus compromisos familiares y personales. La segunda anécdota que quiero contarles es la que cuenta cómo Faustino hablaba del tiempo que había pasado en prisión, que para él había sido un tiempo utilísimo. Decía que le hubiera venido bien un poquito más. Y lo cierto es que en los 18 meses de encierro en distintas cárceles aprendió inglés porque encontró tirada en el puerto de Alicante una gramática inglesa de alguien que quería irse en aquellos barcos que nunca llegaron que dividió por la mitad para dar una parte a otro compañero y así aprender ambos el idioma. Y como ya sabía alemán también tradujo la historia de Roma de Momsen hizo dos cursos de ciencias exactas y en los ratos libres además de dar clase a algunos compañeros se aprendió un tratado de anatomía fisiología y embriología comparadas en alemán y todo eso en un rincón de la cárcel iluminado por una bombilla que había logrado instalar con un cable en medio de cuatro mil hombres infestados de piojos y chinches. Bromeaba mucho consigo mismo por la idea de usar sus conocimientos de inglés para hablar con San Pedro un ateo como él porque había días en que sus carceleros seleccionaban de forma arbitraria a varios presos para fusilarlos tú tú y tú y él siempre se repetía a sí mismo si sobrevivo estos no me deshacen no me dejo vencer bueno la la tercera anécdota que les voy a contar transcurre también en Madrid en noviembre del 54 había amanecido gris aquel domingo de noviembre y Faustino trabajaba en su despacho de casa desde bien temprano cuando sonó el teléfono respondió rápidamente para que ni su mujer ni sus niñas se despertaran al otro lado escuchó la voz de un hombre que se identificó como escudero su madre le había contado que le debían la vida era un funcionario que había limpiado antecedentes a cambio de dinero se ocupó de las fichas de su hermano baldomero y de él mismo sus gestiones terminaron siendo descubiertas y acabó en la cárcel con un hilo de voz escudero explicó que ahora vivía en una pensión de la calle peligros porque su familia no quería saber de él sufría tuberculosis lo había perdido todo Faustino se vistió se presentó inmediatamente en la pensión pagó los meses que el funcionario debía le compró pijamas útiles de aseo y lo llevó en taxi a un hospital antituberculoso donde logró una cama a través de un amigo médico bueno después de contarles estas anécdotas quizás algunos se preguntarán por qué Faustino Cordón hoy y además de por su teoría científica que todavía está esperando a que sea revisada quiero decirles que vivimos tiempos convulsos y muchos estamos como describe un cante flamenco que dice tiro piedras por la calle al que le dé que perdone tengo la cabecita loca de tantas cavilaciones y que hacía Faustino para que las situaciones adversas no paralizaran su vida pues hacía dos acciones que parecen contradictorias pero que no lo son entregarse al momento presente y vivirlo como definitivo aunque supiese que era provisional y no perder el tiempo a pesar de que a veces pareciera que había perdido el futuro quiero terminar mi intervención leyéndoles un fragmento de un texto de este gran científico humanista que creo en este momento es muy necesario la tarea del hombre es la paz y el desarme pero la paz y el desarme equivalen a la lucha por la libertad y este es el esfuerzo creciente por desviar las pugnas entre intereses humanos y racionales hacia pugnas que ofrezcan la posibilidad de elevarse a un pensamiento alto e integrador que dé cuenta para todos los hombres de los antagonismos muchas gracias por su atención buenas tardes y muchísimas gracias también por estar aquí para recordar a la gran persona y al gran científico que fue Faustino Cordón y gracias al Caón por invitarme a hablar desde mi experiencia y mi conocimiento de él yo soy de formación filosófica y discípulo de Eloy y con Eloy luego he sido sociólogo he estado 20 años en la universidad dando sociología en la educación y él fue quien me orientó quien me puso en las manos los libros que me formaron los libros sobre todo de los marxistas ingleses cuando yo fui a ver Arancuren y Arancuren había sido expulsado de la cátedra y Terron había dimitido el 5 de diciembre del 65 en solidaridad con él y con los demás catedráticos expedientados García Calvo Aguilar Navarro Guillermo Calván etcétera y le dije que me interesaba entender el origen del hombre y de la sociedad porque quería entender la guerra civil y nuestra historia nuestro presente y me mandó a ver a Eloy y Eloy me puso en las manos las obras del principal sociólogo y el clausista más de izquierda que es Manuel Saley Ferré y se le dice mi tesis doctoral hacia los años 78 conocí a Faustino fue cuando había publicado su obra principal y yo he sido un poco con él un poco sparring hemos ido a muchos sitios universidades mayores a la asamblea nacional de la sociedad de filosofía de los institutos al instituto guardián Cisner donde yo estaba entonces en fin a muchos sitios para difundir su pensamiento porque Faustino Cordón ha sido siempre un outsider es decir es un hombre que está muy por encima de todos los científicos de su época y posteriores pero se lo han hecho pagar caro ¿no? se lo han hecho pagar caro hasta el final cuando pedía una subvención pues se la retiraban y te lo venía en fin es una gran persona la imagen que Elvira con los cuatro los trazos que nos ha dado son ya de por sí suficientes pero es una persona entrañable yo durante muchos años a partir del año de ese año 80 en que se hubo que cerrar iba a la institución de biología aplicada por la crisis económica y Faustino Cordón con ayuda Terron que se me ha sido un subcolaborador estrecho difusor de su obra también pues impulsó la Fundación para la Investigación de la Biología Evolucionista FIBE y ahí aquí están dos de sus más estrechos colaboradores tres Alberto Rábano y Alfonso Gállar y nos han citado a Alberto Cunchillos que fallecido de quien yo no sabía pero el otro día me informó Fermín 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 sí Fermín no es que no saliera tú y entonces ellos son realmente expertos en la obra científica de Cordón yo he sido un colaborador para divulgar su obra y es lo cuando me han planteado esto de qué puedo hablar bueno pues chamando de algunas cosas que tengo vamos a intentar dar una idea del proyecto científico de Agustino Cordón he hecho un texto más técnico que subiré mañana a la web pero que es un tanto duro para leer es largo y además para leerlo aquí les voy a entender una idea hay una 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 de las cartas entre los hace seis meses he hablado yo aquí de la obra de Cordón porque vengo publicando sus inéditos ya hay 20 libros publicados en la revista de hispanismo filosófico en la asociación de hispanismo filosófico y en una web personal mía y estos papeles que estaban muy desordenados y que me han dado mucho trabajo y todavía tengo papeles por delante entonces creo que de Terron se puede aprender mucho porque como dije otra vez no sé si fue en la última vez en la última vez hablamos del título de la conferencia y era el hoy Terron la filosofía de la ciencia la filosofía como ciencia para el hombre común su concepción de la filosofía era la ciencia la ciencia la ciencia general y la ciencia en particular y al hilo de eso una de los libros que he publicado son las cartas que le escribe a su novia la que era una alumna a la que le llevaba 16 años con la que se acabó casando y que es su viuda actualmente y entonces en una de esas cartas dice en el año 57 el 24 de julio de 57 dice me ha llamado el mejor biólogo que tenemos hoy en España en ese momento Terron vive de las clases que da en la Academia Arana que es una de las academias de los jesuitas para alumnos repetidores y retrasados en los barrios Salamanca y es de lo que vive luego también trabaja en la universidad y tiene ayuda y también trabaja en el consejo en el Instituto Balme pero eso no le da entonces la universidad los adjuntos no le daba para vivir hoy sí entonces dice el video reformador de la inmunología y me ha sugerido el trabajar con él te asombrará verdad pero la cosa no es muy extraña no quiero adelantar nada dependerá de muchas cosas se trata de algo que no me imaginaba yo había sometido a su consideración un proyecto de reorganización de la sección de Historia y Filosofía de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y él contestó proponiendo otro plan mucho mejor y en verdad sorprendente para mí pues no te preocupes nada es para ahora bueno hay otras cartas que recojo en el escrito largo y bueno decía que en octubre cuando hablábamos de Terrón decíamos como él declara que su formación básica ha sido por una parte el conocimiento de la práctica del trabajo agrícola y el conocimiento de la cultura de la aldea de su existencia que era Favero del Bielso y por otra parte la obra de Cordón entonces y por otro lado que intenté explicar es como en los primeros años Cordón hacia ese año hacia el año 57 y 58 ya influido sobre todo por Lely A. White había llegado a la conclusión de que hay que integrar todas las ciencias especializadas en la ciencia y en la cultura y como el proyecto de Deloitte que era un poco el tema de resumen del primer tomo que era la parte fundamental de mi intervención era entender el hombre y su medio entendiendo la cultura por medio biológico del hombre como la trama organizada sobre el medio organizado sobre la triple trama de las relaciones del hombre con la naturaleza mediante la técnica las relaciones de los hombres entre sí y las relaciones simbólico-lingüísticas del lenguaje fundamentalmente entonces él lo que hace es hacía con lo mismo que le ha pasado no, no lo mismo pero también ha sido un outsider el hoy Terron pero se ha dedicado sobre todo a la gente común en lugar de aseccionarse como todos los académicos por hacer carrera a toda costa para ser catedrático para conseguir otras cosas y vivir lo mejor posible y situarte en la vida él hoy no él hoy ha sido un hombre al servicio de cualquiera que hablaba con todo tipo de gente y que nos ha ayudado muchísimo a todos o sea muchísimo entonces él decía que su esfuerzo con entender la cultura y la historia de la cultura está orientado a entender la España contemporánea que es como sistemáticamente aborda el llama islotes de conocimiento sobre la España contemporánea y hasta el final de su vida y como por ejemplo al final de su vida cuando Preston publicó su su obra sobre el genocidio español decía esto es la obra que yo tenía que haber escrito no la escribió la escribió a trozos está está en su obra pero no la escribió porque estuvo dedicado a otras cosas entre las cosas entregado a los demás de hecho su segunda etapa le dice la denomina la entrega a los otros perdonad que os hable tanto de terrón pero que terrón y cordón están muy fundidos y en mí especialmente fundidos bien entonces la entrega a los otros fue la entrega fue decano del colegio doctora y licenciado en filosofía y letra y ciencias de Madrid desde el año 73 hasta el año 79 en que dimitió porque con la reacción de la ultra católica de la iglesia la privada pues pecando una serie de ingenuidad dijeron que si perdían la votación dimitían y luego fue presidente del consejo general de colegios desde el año 77 hasta el 83 luego que fue estuvo entregado a los otros y después de la primera etapa hasta el año 69 está trabajando con cordón en instituto de biología aplicada pero contribuye a a a a a a a a esa a esa educación del hombre común bien cuando murió faustino cordón creo que fue izquierda unida quien organizó no sé si alfonso estaba allí o alberto no me acuerdo pero estuvo son mis cunchillos que dio una conferencia que a mí me gustó muchísimo porque yo no sé de biología pues de la misa a la mitad como se dice pero pero a mí me gustó muchísimo de una de una exposición durante una hora y porque un profesor de instituto pero muy brillante que junto con sus con sus compañeros aquí presentes y con su hija Teresa fueron sus últimos cuatro colaboradores cuando le retiraron todas las subvenciones en fin en la en la fundación para investigación de biología evolucionista bueno en esa en esa intervención que es donde estuvo Vicente Romano y estaba Julio Anguita y estuvo pues Chóvin como digo estuvo el alcalde de Alcobenda entonces el alcalde dijo que en su época es decir en la época de la transición ellos hablaban de terrón y de cordón como de Mars perdón de cordón y de terrón como de Mars y de Engels para que sea paralelo ¿por qué? pues porque Faustino Cordón se ha centrado en el estudio de la historia natural de los seres vivos de la historia natural de los seres vivos aunque al final el último tomo el tratado de lo que es evolucionista es el estudio del animal y dentro del animal del hombre quizá un tomo cuarto pero fundamentalmente su trabajo ha estado dedicado al estudio del ser vivo elemental el estudio de la y su evolución el estudio de las células y su evolución y luego con adelantos del tratado sobre los animales los animales y su naturaleza y a partir de eso también adelantos sobre el hombre como animal ¿verdad? el libro este de los que nos va a hablar Vicente y el otro libro que es La naturaleza del hombre a la luz de su origen biológico es decir que es una cabeza yo recuerdo que fui a ver a darle el pésame a la viuda y le dije era un genio y dice no un genio no para mí sí yo no he conocido los que yo conozco lo que yo conozco es que lo que yo sé es un hombre que está por encima pues tiene un perdón de todo lo que yo he conocido de los científicos al uso que son científicos empiristas experimentales y además que son más bien profesores de ciencia en la universidad que científicos genuinos bueno pues el alcalde dijo eso que era como Terron ¿y por qué? pues por esa esa colaboración o sea que en el fondo claro Terron se formó sobre todo en el Marcín Wiglés hablábamos el otro día también de eso los marxistas ingleses que tienen un lenguaje y un discurso no tan duro ni pues mucho más que penetre en nuestras culturas en nuestras sociedades penetra mucho mejor que no los manuales soviéticos de la época ¿no? que estudiaban en las células del partido y similares bueno pues entonces simplemente voy a intentar porque esto no quiero ser breve simplemente he articulado este escrito que digo que mañana subiré eso en la base de ir destacando las etapas principales que él mismo destaca en la introducción al tomo primero en la primera página del tomo primero ¿no? entonces la primera es titulado identificación del ser vivo intracelular como origen del proyecto es decir él nos ha dicho el vida perdón no ya lo sé lo que pasa es que soy nervioso entonces él no solo tradujo lo que ella nos ha dicho sino que entre otras cosas impulsó la biblioteca científica Ibis donde publicó parte de ella traducida por él mismo una serie de obras básicas de biología de biología traducida del inglés o del alemán y al mismo tiempo tradujo el tratado de inmunología de Doer que se publicó entre el año 43 y el 51 conforme se iba traduciendo entonces eso fue él cuando empieza bueno como sabéis supongo que sabéis se tiene que salvar la vida ya lo ha dicho el vida porque su madre compra al juez y se tiene se va a Barcelona con era muy amigo de Maragal el hijo del poeta Joan Maragal y allí estuvo en Barcelona y luego lo contrataron en Celtia en Porriño Pontevedra y allí hizo la tesis sobre la insulina con un dice un científico clásico ¿verdad? que Fernando Calves que estaba represaliado por el franquismo y a quien habían expedientado y publicó la tesis sobre la insulina como digo que es una proteína una proteína pancreática bien esas cosas pero a lo mejor me equivoco me perdonáis entonces la primera obra que publicó es inmunidad y inmunización proteica que sobre la base de ocho años de traducir esos libros y de reflexionar sobre la problemática de la inmunidad entonces reorganizó la teoría inmunológica en función de interpretación de los hechos ilustró la fuerza de la unificación y las perspectivas abiertas en la genética y en otras ramas de la biología por su propia teoría inmunológica desarrolló otras conclusiones problemáticas y teóricas pero lo más significativo es que descubrió la vida subcelular la vida que al principio llamó individuo protoplásmico luego asibión y finalmente identificó con la proteína globular dice pienso creo que no en el libro en el año 79 aunque es bastante anterior se publicó el libro de Antonio Núñez Conversaciones con Faustino Cordón que es el que hay que recomendar como introducción a la lectura de Cordón es un libro que se entiende bien y divulga su obra pero son conversaciones revisadas por él entonces ahí creo que dice no dice en la página 24 pienso que si en mi vida he jugado alguna vez arrecadamente fue cuando me ilumbré la existencia de un nivel subcelular y desde entonces pasé a investigar en biología bajo este supuesto teórico que años después me llevó a concretar la asistencia del individuo protoplánico bien bueno esa es esa es su primera obra entonces ante esa perspectiva eh 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 entre años 55 y 57 eh eh trabaja eh eh con nuevos estímulos como esa biblioteca Ivis a la que he aludido y y se esfuerza la dirección rigurosa de sus colaboradores eh al final abandonarán Ivis porque las empresas españolas lo que preferían era comprar patentes y producir que no eh aprovechar el trabajo creador de los científicos allí donde había entonces entre otras cosas eh eh Cordón consiguió que sus colaboradores publicaran y trabajaran en esa línea siempre orientado por el pensamiento científico general que él iba elaborando ¿no? Esa era esa era eh parte la dimensión eh digamos eh práctica laboral de su trabajo científico y la dimensión teórica es la investigación del origen la naturaleza y la evolución de los tres niveles del ser vivo niveles de integración la la proteína globular la célula y el animal el animal entonces Cordón eh eh sobre esa base eh al intentar comprender los seres del primer nivel biológico se enfrenta con el surgimiento de la vida desde lo inorgánico en la superficie terrestre aunque lo hace inesperadamente a raíz de un primer enfrentamiento con el fenómeno un fenómeno muy alejado a escala evolutiva del primer origen de la vida que es la fotosíntesis pero en fin esa introducción al origen de la vida amplía el campo de sus problemas le lleva a desarrollar eh una primera enunciación teórica a los niveles biológicos sucesivos de integración y y y trata de mostrar cómo la forma normal de estudiar la vida académica pero académicos digamos eh no conviene no es coherente con la realidad jurídica ¿por qué? porque los los biólogos explican la vida eh por procesos físico-químicos no por la unidad que gobierna los procesos físico-químicos tanto en el caso de la vida alimentar como en la vida en la vida celular o en la vida en la vida animal bueno voy a pasar todo esto porque si no me voy a alargar y bueno entonces cuando cuando acaba esa fase que hace en el año 58 60 se centra en la obra en la obra de Darwin y entonces él dice la biología es obra de Darwin para 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 cordón eh Darwin es el el biólogo genuino ¿no? Entonces se fuerza en entenderlo lo mejor posible en poner de evidencia sus logros y sus limitaciones para aplicarlo a otros campos biológicos y para tratar saltarse a un nuevo sistema de conceptos de leyes de teorías de problemas bien él dice la necesidad de entender la selección natural a los niveles protoplasmico y celulares me llevó a considerar a Darwin desde el pensamiento evolucionista ganado y ello a su vez me condujo a estudiar la dinámica de la evolución conjunta de los animales y su medio concepto de medio y de especie animal etcétera esto su trabajo sobre sobre el origen la naturaleza y la evolución de los animales y su trabajo sobre el origen el origen y la naturaleza del hombre y su historia incluida la historia de la ciencia que él a partir de estos años sistemáticamente también somete a revisión y a crítica es para los creo que en su grado básico decir que hay dos formas dos lecturas de su tratado uno es de los biólogos especialistas que dominan desde dentro el pensamiento el objeto de la obra y otro es de los filósofos generalistas que lo que podemos es hacernos una idea de conjunto de su pensamiento ¿no? entonces ahí hay un libro que es la evolución que se publica en el año 68 pero que en su mayor parte hay dos ediciones otra de Anzor más completa posteriormente entonces que es la evolución conjunta de los animales y su medio y hay una serie de conceptos básicos que son como todo ser vivo tiene un medio como estudia la dialéctica de cada ser vivo con su medio como estudia como en función de esa dialéctica los seres vivos evolucionan y se producen procesos de especiación y diferenciación de las especies en dos ¿verdad? y así llega hasta apuntar hasta el origen del hombre y por otra parte como digo en otras obras de ese momento concretamente la actividad científica de su ambiente social es un folletito de Taurus ¿verdad? un opúsculo de Taurus pues ahí el principal escrito es quizás un artículo que se llama las tres etapas desde el salido del conocimiento biológico empírica experimental y evolucionista y explica la diferencia que hay entre el científico empirista que identifica los datos los clasifica los acumula el científico experimental que busca correlaciones entre los hechos y el científico evolucionista que se plantea problemas de naturaleza dialéctica ¿no? bien también salto esto porque porque extendiendo mucho bueno entonces la siguiente inflexión una vez que acaba eso entre el año 61 y 69 se plantean los problemas generales del ser vivo entre esos uno de esos problemas le lleva a explicar el origen del animal a partir de una asociación de células digestivas ¿no? entonces dice un problema farmacológico práctico me llevó a inquirir cómo se produce la secreción gástrica cuestión que no resuelve satisfactoriamente la fisiología actual y que pudo abordar con algún éxito investigando con ayuda del pensamiento adquirido la posible evolución de la célula gástrica hasta adquirir su conformación actual pero el provecho no se limitó a entender mejor la producción y la secreción del ácido clorhídrico por el estómago sino que ayudó a precisar el concepto evolucionista de la célula y sobre todo sugirió inesperadamente el posible origen animal desde su función digestiva la célula digestiva precede al primer esbozo del aparato digestivo y este al animal y permitió una primera definición funcional del sistema nervioso del animal por su origen ese trabajo quedó inédito pero se puede completar con el estudio de la significación técnica de los reyes condicionados para entender el origen y la naturaleza del animal que es el prólogo de un libro de Colodrón Antonio Colodrón la medicina corticulatral su fundamento fisiopatológico entonces él dice como Pablo fue el primer fisiólogo genuino porque estudió el animal como una unidad como un animal e intentó modificar explicó cómo modificar su comportamiento exterior y fisiológico de forma previsible y cuantificable el primer fisiólogo genuino pero al mismo tiempo también salto porque aquí hay mucha tela intenta poner en ese escrito pone en relieve las reportaciones de Pablo pero al mismo tiempo dice como en el fondo Pablo reduce el animal explica el animal por la asociación de cel por la asociación de los nerviosos por la asociación de las células nerviosas y olvida que el animal gobierna el conjunto de asociaciones de celulares de las que ha surgido bien y por último digamos que hay aquí muchos muchísimos contenidos hacia el año 69 78 como os he dicho trabajó en el instituto de biología aplicada y luego creó la fundación para desarrollar el tratado evolucionista de biología entonces ahí ya con sus colaboradores verdad ordenó sistemáticamente porque tuvo que cada uno Terrón tuvo que ir mendigando un puesto en la universidad que se lo dieron gracias a una intervención de Faustino Cordón del frente del rector Bien Ortuño y le mandaron con Martín Serrano un poco de la sociología como tantos otros dedicados a lo que se dedica y ahí estuvo lo tuvo hasta el secretario escribiendo a máquinas allí desfilaba un montón de alumnos de Terrón y Martín Serrano estaba con su gente pero un hombre que valía mil veces más que todos los demás como era tan modesto y tan humilde en fin todo lo llevaba bien y nunca se quejó nunca lo oí Bien entonces ya resumo simplemente y acabo ordenó sistemáticamente la enorme suma de datos empíricos experimentales para interpretar de modo inteligible cada tipo de ser vivo a partir de su origen en un marco determinado de la biosfera terrestre procuró ir induciendo los datos experimentales a nuestro alcance la naturaleza física de los campos unitarios de acción y experiencia propios de los seres vivos de cada nivel producidos por la actividad cooperante de conjuntos de seres vivos de nivel inmediato inferior en el caso de la imá conjunto de células en el caso de la célula conjunto de proteínas globulares en la broma y bozo coherente el conjunto tratado evolucionista de biología en sus conversaciones con Faustino Cordón sobre biología evolucionista alcanzó a publicar la parte primera y los dos tomos que tiene un tomo grande de 800 páginas y los dos tomos perdón el tomo primero la parte primera y segunda el tomo segundo de la célula y nos dejó avances sobre el origen natural y la evolución del animal como he dicho tanto en el libro sobre la evolución de animales en su medio como en la naturaleza del hombre a la luz de su origen biológico y cocinar y su alobre que son dos libros que también se leen bien ¿verdad? muchas gracias muchas gracias muchas gracias quizá la distancia sea suficiente no sé yo pensaba hablar un poquito de la continuidad y vigencia de la obra de Cordón aparte de que sea un homenaje del CAO por la contribución que hizo en su momento el Cordón al aula de divulgación científica de divulgación científica si Cordón fuera tuviera el reconocimiento que debería aquí estaría sentado un biólogo yo no soy biólogo vengo de la filosofía y de la sociología también yo no conocí personalmente a Faustino pero sí a través de uno de sus colaboradores el que más luego continuó en su línea hasta que murió en el 15 que fue Chomin Tunchillo fue una colaboración y un reconocimiento de distintos ámbitos cuando conocí a Chomin en el 98 yo sí había sido siempre un peleón por la dentro de la enseñanza por la escuela pública y laica y bueno de hecho colaboramos en él se interesó y colaboramos fundamos el colectivo Baltasar Gracián que estuvo estuvimos haciendo bastantes trabajos sobre fracaso escolar defensa de la escuela pública frente a la privatización y él pues que estaba trabajando seguía trabajando aunque ya se había cerrado a la FIDE la fundación para las investigaciones de la biología evolutiva seguía trabajando en esa misma línea y fue el que me introdujo en la obra de Faustino me interesó desde el principio yo no soy experto en biología pero Faustino planteaba algo mucho más amplio que era toda una teoría de la ciencia de que echando de menos o lo que todavía hoy podemos decir esa dispersión ¿no? de múltiples disciplinas de mucha ciencia muchos campos pero en las que no hay una cierta unificación ni coherencia y él pensaba que esa coherencia la tenía que dar una teoría general materialista evolucionista y sobre lo que a mí me interesó sobre todo fue su teoría de las unidades de nivel de integración que aunque él lo desarrolla minuciosamente y aquí como se ha dicho no fue solamente un teórico de la ciencia él hace todo una descripción minuciosa como bioquímico biólogo y bioquímico que era de cómo plantea los distintos niveles biológicos de la proteína globular por tanto como el intermedio el nivel intermedio entre las moléculas inorgánicas y el nivel inorgánico y los seres vivos entre la célula que bueno pues hasta entonces siempre se había planteado que era el primer la primera unidad de ser vivo ¿no? decían igual que el átomo es la unidad entonces lo que se habían descubierto muchas más partículas era la unidad física de la composición de nuestro universo pues él hasta entonces de Virchow pues se decía que la célula era digamos la primera unidad viva a mí me interesó la proyección que hacía sobre todo que aunque continuamente decía que había que extender esa teoría de niveles que aunque el tema del nivel pues ya se había introducido en biología por Bertalanff y etcétera pero se difuminaba ¿no? en una serie de complejidad creciente dentro de la vida y él lo plantea directamente sobre los estratos de la evolución hay estratos de la realidad en la que hay unidades de nivel que funcionan como fundamentalmente diferenciadas de otros niveles y eso es fundamental para las ciencias porque esa diferenciación de niveles son las que también demarcan digamos los campos de cada ciencia a mí me interesó y bueno pues como me había interesado siempre la teoría de la ciencia tratándome de alejarme de los filósofos de la ciencia aunque yo previniera de ahí siguiendo al que fue luego un amigo íntimo y colaborador de Faustino de Patrick Thor decía que una teoría de la ciencia no puede tener menos rigor que las propias ciencias y que sitúa la filosofía incluso aunque haya habido conexiones muchas veces han planteado campos intuiciones que luego las ciencias se han ido concretando y desarrollando pues que la filosofía normalmente se situaba en el terreno del diálogo de la conversación pero de generalidades que no se compadecían con la exigencia de una verdadera teoría de la ciencia curiosamente me interesa cordón por esos acuerdos y por un desacuerdo fundamental y es cuando leo su libro materialismo dialéctico y biología y la biología evolucionista yo que si me considero marxista pero Marx tiene su tiene su ámbito y su aportación científica que es situar la historia la historia humana en el terreno material poniendo como base la producción de las condiciones materiales de vida para entender la propia evolución de la sociedad humana pero evidentemente a mí me extraño y choqué con una frase del libro ese de Faustino en el que dice Darwin cabe en Marx Marx no cabe en Darwin y digo mal mal beneficio le hace a Darwin y a Marx porque están en ámbitos muy diferentes y si bien Marx y Engel celebraron cuando salió la el origen de las especies como bueno como una confirmación de sus teorías materialistas no entendieron no llegaron a leer el origen del hombre y por medio pues incluso fueron hostiles a Darwin en tanto en cuanto por medio se cruzaron las teorías del mal llamado darwinismo social que es Spencer etcétera que era trasladar a la sociedad la idea la idea de la selección natural de los fuertes de los mejor adaptados en el terreno de lo propiamente social humano y en ese sentido dije después de apuntar y apunta constantemente en sus obras Faustino la idea de que lo que hace falta es investigar y avanzar en articular esa teoría general de la ciencia evolucionista materialista y evolucionista y que eso es lo que está por hacer pues cuando dice y eso ya está hecho porque está en el materialismo en el materialismo dialéctico para mí que venía también de una crítica seria en mi opinión a la dialéctica hegeliana que ha pervivido en los distintos marxismos y que creo que efectivamente un enfoque materialista de la ciencia lo que necesita es que se haga desde una perspectiva fundamentalmente evolucionista y que no basta simplemente que hay disciplinas que se dedican a la evolución como un objeto más dentro del mundo de las ciencias sino que la evolución en mi opinión no es simplemente fundamental sino fundante de lo que es la naturaleza de nuestro universo y que por tanto vivimos en un universo producto de la evolución y en evolución y que esa perspectiva es fundamental Faustino lo plantea él lo desarrolla en el nivel biológico en los tres niveles que como ha dicho Rafael él trata de cómo aparece según él el primer nivel de vida en la proteína glóbular que es un tema todavía evidentemente que en la biología actual sigue siendo el problema fundamental cuál es el origen de la vida está lo que más se ha potenciado evidentemente dentro del ámbito anglosajón es que aparece a partir del ARN el ADN todo el tema de la genética que efectivamente es lo que más se ha desarrollado y sin embargo ya digo me pareció un giro extraño y en mi opinión dije bueno yo tengo el interés por desarrollar y en eso estoy en un libro que está bueno me he quedo terminado que sería evolución y contingencia porque el tema de la contingencia Faustino no lo aborda directamente aunque sí pone las bases de lo que sería la contingencia en el nivel biológico en tanto en cuanto él entiende el ser vivo como foco de acción y experiencia y que por tanto el ser vivo vive y extrae su energía en relación de cómo extrae el alimento de su medio específico y que para eso precisamente necesita tener información conocimiento de ese medio y que en la experiencia en esa relación porque o acierta y adquiere el alimento por eso él insiste mucho y es una de sus grandes líneas de desarrollo la alimentación en el sentido que es el ser vivo se alimenta mientras tiene la energía para mantenerse todo el organismo pero para eso necesita tener una conciencia y por eso él plantea las bases biológicas de la conciencia que no es simplemente la humana que normalmente lo planteamos como que la conciencia aparece con el ser humano sino que es a cada nivel y con diferente grado en todos los niveles de los seres vivos los seres vivos necesitan tener conciencia de su medio y tener una experiencia que revierte en si falla en un primer intento de adquirir alimento le sirve de experiencia para el segundo tiene la capacidad de efectivamente recoger experiencia y rectificar en su acción con el medio entonces sinceramente si Faustino permaneció en el ostracismo durante todo el desarrollo de su trabajo experimental que no fue solamente teórico fue experimental y fue a partir de su trabajo en los distintos laboratorios es verdad que con la llamada transición y democracia fue reconocido fue entrevistado por múltiples medios pero como decía Chomin en el texto que escribió en Viento Sur a la muerte de Faustino de Alaño que se titula El materialismo y la ciencia él dice desgraciadamente a Faustino no se le ha reconocido por sus méritos y por su ciencia sino como y en mi opinión creo que fue utilizado como el típico intelectual de izquierdas que en aquellos momentos en que efectivamente se había superado el franquismo se abría en todas partes en la universidad por cierto él nunca nunca estuvo en los medios académicos nunca entró en los medios académicos en su vida pero dice ha quedado una imagen difusa como eso el intelectual de izquierdas pero sin haberse de hecho conocido a fondo su obra es verdad que Rafael que está aquí hizo varias recensiones de divulgación desde todavía en vida de Faustino con las claves de su pensamiento en la revista Anthropos lo hizo en distintos momentos luego después después de muerto Faustino en la fundación de investigaciones marxistas y luego también de nuevo en 2008 tengo por aquí pero tampoco vamos a sí puso también la sociedad la ciencia y educación a la luz de la biología evolucionista de Faustino Cordón y también ha hecho una contribución en la biografía que han escrito Elvira de Miguel y Elena Cordón también ha hecho una contribución sobre la trayectoria científica de Faustino puesto que la biografía que está sin publicar ese es el interés que se tiene por Faustino desde el 19 que estaba ya terminado el libro aún no ha habido una editorial amplia que se haya interesado por publicarlo pero esa biografía es una biografía más personal con testimonios además de Inés Cordón que tuvo grabó una serie de conversaciones con su padre y ya digo ha habido estas que son recensiones de su obra pero realmente no ha habido una continuidad real el proyecto de Faustino en ese sentido fracasó porque él planteó la fundación para las investigaciones de la biología evolucionista la FIBE para crear un equipo que no solamente contribuyera a terminar el gran tratado de evolucionista de biología son 1500 páginas sino que hubiera una continuidad de la investigación porque él es consciente es un hombre honrado de lo mucho que queda por investigar de comprobar experimentalmente porque hay un trabajo muy sólido sobre el que hace sus teorías pero hay evidentemente hipótesis que él cree que están por dilucidar y bueno se crea la FIBE logra una subvención cuando estaba Leguina en la comunidad y tiene cuatro colaboradores que fue su hija Teresa Cordón los colaboradores que aquí están presentes Alfonso Gállar y Roberto y Alberto Rábano pero la subvención se acaba cuando acaba la legislatura de de Leguina Alberto y y Alfonso dejan la FIBE por cierto con sus propias carreras profesionales en las que Alberto Rábano es un eminente neurólogo patólogo mantuvo siempre la amistad con Faustino pero él en realidad pues tenía otros intereses como profesional y en la actualidad pues bueno es el director del banco de tejidos centro de investigaciones de enfermedades neurológicas responsable del proyecto centro Alzheimer está también implicado en en comisiones de la Unión Europea sobre el mismo tema y Alfonso Gállar pues que entró en contacto con Faustino y luego puede intervenir siendo estudiante hizo su tesis sobre inmunología igual que lo había hecho Faustino y bueno como todo el mundo pues ha tenido que buscarse la vida en la enseñanza y desde el 2016 está publicando un blog que se titula Estructura e Información Biológica Blogspot donde recogen varios artículos de divulgación y es un hombre que está tiene la ventaja de que ha seguido todas las tremendas aportaciones que en la biología se están haciendo incluso después de la muerte y sobre todo después de la muerte de Faustino Cordón a mí me ha interesado entre ese en su blog y tenemos discusiones pendientes porque bueno pues tiene artículos Interacción Estructura e Información Biológica el tema del azar la necesidad y la contingencia que es un tema que va en mi proyecto de estudio las misteriosas relaciones entre Luca y Leca los ancestros de la célula eucariota y de la procariota que bueno que es donde hoy se está planteando el origen de todo evolutivo de lo que es la vida ha aprovechado cuando la pandemia para hacer un un extenso artículo sobre virus y sistema inmunitario y creo por lo menos en lo que yo he leído que su último artículo es el telar de la vida en el que también se centra sobre el problema y las discusiones que hay sobre el origen de la vida y por cierto aunque él pues bueno dejó la FIBE en su momento y ya no tuvo más relación con Cordón curiosamente yo creo que está la huella de Cordón en sus artículos porque él es un defensor del origen proteocéntrico o sea la proteína que ya hay un metabolismo y hay una reproducción frente al dogma que se entiende hoy de la biología molecular que se centra en el mundo del ARN quien sí continuó incluso cuando ya no hubo subvención y Faustino se quedó solamente con la colaboración de su hija Teresa Cordón fue Chomin Cunchillos Chomin Cunchillos además de estar integrado y cuando terminó y se cerró la FIBE que se cerró en el 96 él continuó trabajando en la misma línea pero ya puesto que no existía la fundación de Cordón fue en el marco del instituto Charles Darwin Internacional de París bueno de Francia aunque su sede estaba cerca de Toulouse y luego tuvo un contrato con el Museo de Historia Natural de París donde siguió colaborando pues con prestigiosos biólogos en concreto con Guillaume Lequant y toda una serie de gente que este es un especialista en cladística y aquí el nexo fue fundamental el papel de un común amigo de Cordón y de Chomin Cunchillos que fue Patrick Thor Patrick Thor es un hombre reconocidísimo en Francia es filósofo pero es historiador de la ciencia antropólogo lingüista y bueno laureado por la Academia de las Ciencias es el director del Instituto Internacional Charles Darwin es el editor de la obra completa de Charles Darwin de una reinterpretación de Darwin dice que ha sido mal leído y mal interpretado sobre todo en su aspecto antropológico en lo que fue el origen del hombre y este hombre pues entró en contacto primero epistolar con Faustino desde el 90 y luego pues a partir de ahí vino y tuvo ya una relación directa con Cordón y con Chomin de hecho Patrick Thor es el que al menos ya que no a nivel internacional si triste es que Faustino no sea conocido y ahora sea totalmente olvidado no está en ninguna facultad de biología digamos que se haga ni siquiera mención a su obra a nivel internacional tampoco él se forzó demasiado pero al menos en el ámbito francés sí de la mano de Patrick Thor se le ha conocido Patrick Thor hizo una primera gran obra que es el diccionario de Darwinismo y de la evolución y ahí le encargó un artículo a Cordón y también Chomin escribió una entrada sobre Faustino Cordón sobre su como científico y teoría y sobre todo en el 97 Faustino ya está muy mayor muere en el 99 organiza el congreso internacional sobre Poor Darwin en favor en pro de Darwin retomando bueno un Poor Darwin un Fear Darwin que hubo en el siglo XIX cuando Darwin estaba siendo atacado por todas partes sobre todo por todo el ámbito religioso y bueno pues logró reunir ahí que es un no lo he traído es un libraco así en el que hay contribuciones de bueno pues de todo un espectro muy amplio de científicos sobre todo de biólogos pero muy centrado en los en el ámbito francés es verdad que para ese ese congreso internacional cerca de Toulouse donde tiene la sede el Instituto Internacional colaboraron la Universidad de Sevilla la de Santiago el Consejo de Investigaciones Científicas de aquí pero digamos y ahí es donde Chomin contribuye con cuatro con cuatro artículos fundamentales uno de ellos es la introducción a la teoría de niveles el metabolismo celular que es el tema que Chomin seguirá desarrollando por su parte y hay también unas contribuciones de Teresa Cordón sobre el origen del animal y un artículo firmado por Cordón que es la naturaleza biológica de la conciencia fundamental en sus teorías pero que sin embargo él ya no está en condiciones sino que lo elaboran Teresa Cordón Patrick Tor y Chomin Cunchillos a partir de los propios escritos y notas de Faustino Chomin es el que sigue como biólogo y bioquímico porque Faustino le hizo realmente hacer una inmersión en la bioquímica desarrollando los trabajos sobre todo en lo que él luego en un libro también inédito se llama La historia natural del metabolismo celular más o menos lo terminó en el 2009 pero él ya fue avanzando cantidad de artículos que fueron publicados en revistas francesas y otras del ámbito anglosajón en general en colaboración con Guillaume de Quant el que he dicho que era un biólogo especialista en cladística del Museo de Ciencias de la Naturaleza de París todas ellas sin editar en castellano y finalmente todos esos trabajos y a partir de los años que tuvo de contrato con el Museo de Historia de la Naturaleza de París y sobre todo con la colaboración de Patrick Thor en francés aunque existe la versión en castellano porque lo escribió en castellano y aquí está su mujer lo tiene y yo también lo tengo en archivo se publicó en el 14 el ya muy malito Le Voix de l'Emergence Introducción a la Teoría de la Unidad de Niveau de Integración Teoría de las vías de la Emergencia Introducción a la Teoría de Unidades de Nivel de Integración en francés lo editó la Editorial Belin se sabe que la Editorial Belin ha sido absorbida por la Prex Université de France que es una gran editorial pero sigue sin ser conocido en los medios de lengua española ni el libro que ya digo está también escrito incluso con el índice analítico Historia Natural del Metabolismo y pensábamos que si había recordando la figura de Cordón si había algún interés entre gente que tenga relaciones con los medios editoriales para que Cordón su obra y su continuidad que en este caso vuelvo a insistir quien directamente y explícitamente aunque no es simplemente un divulgador de las teorías de Cordón sino que aporta sus propios trabajos de investigación son bien cunchillos bueno pues por desgracia todo esto es desconocido es desconocido en los medios académicos donde Cordón ha desaparecido por completo como tal figura y su contribución y ya digo en el ámbito internacional a excepción de este ámbito francés porque el libro que escribe Choumin y bueno y traduce introduce con un prólogo Patrick Thor bueno pues está avalado por toda una serie de científicos de prestigio en Francia tanto del del Museo Nacional de Historia Natural director de investigación emérito de lo que hay es el CSIC Jean-Yan Deol profesor de la Universidad Pierre-Marie Curie y bueno y el propio Patrick Thor Patrick Thor retoma las teorías de y las integra en su propia en sus propias teorías es un hombre prolífico si entráis en su página web con que pongáis Patrick Thor o en el Instituto Charles Darwin Internacional tiene una inmensa obra y la condensó un año después de la publicación de este libro que ya digo es en octubre del 14 Choumin muere en el 15 en el 16 publicó Patrick Thor ¿Qué es el materialismo? una obra de mil páginas en las que él recoge también en unos capítulos lo que él llama la historia natural de la conciencia recogiendo la teoría fundamental de Patrick Thor por mi parte bueno me escribo con Patrick Thor diciendo que bueno a mí me parece que es una pena que que una contribución de este tipo porque ya digo son cosas discutibles dentro de la biología de las propias teorías de Cordón en mi opinión la fundamental la que da una orientación hacia una teoría evolucionista materialista que creo que es la única posibilidad que pueda haber una ciencia que sea materialista monista frente a todos los espiritualismos y dualismos inmanente no hace falta la intervención de ningún ser extraño y necesariamente evolucionista desde el prisma de la evolución en tanto en cuanto toda la realidad incluida la humana somos producto de la evolución somos parte de ese universo en evolución a mí me interesó un tema que él apunta pero no desarrolla que con Choming crea creíamos que íbamos a hacer un trabajo de colaboración porque él sí aborda el problema de la contingencia también lo hace Patrick Thor pero creo que quedan cortos porque lo hacen en relación al nivel biológico la contingencia de la acción del ser vivo en la que siempre al menos hay una posibilidad alternativa en mi opinión pues el problema de la contingencia recorre todos los niveles de integración también el molecular también el atómico también el de las partículas en el sentido de que siempre en cada momento se abren más de una posibilidad un abanico de posibilidades desde luego siempre limitado uno más probable que otro porque si no estaríamos en un universo absolutamente determinista según la aspiración o el ideal de Laplace aquello de que en una fórmula matemática si fuéramos capaces de poner todos los elementos conoceríamos el presente el pasado y el futuro estaría todo determinado no parece ser que la evolución de nuestro universo sea así es un universo abierto no solamente hacia el futuro como planteaba también Popper y yo contradiciendo un poquitín a mi amigo Chomin es también posible establecer el hilo de la contingencia en plan retroactivo hacia el origen de nuestro propio universo y creo que bueno por lo menos podemos contribuir a algunos a que una no intuición sino realmente una teoría muy consistente que plantea Cordón como teoría general de la ciencia evolucionista pues no se pierda cabe siempre la esperanza de que bueno que hay contribuciones que se olvidan y en algún momento son redescubiertas pasó con Mendel ¿no? que fue redescubierto muchas decenas de años después pero yo creo que la figura de Cordón además de como persona como científico como hombre comprometido en mi opinión en lo que ese giro que yo no estoy de acuerdo pues fue muy influenciado por el contexto que entonces había ¿no? que el marxismo era concebido de acuerdo al diamat de la escolástica soviética que creo que tiene muy poco que ver con la ciencia pero su aportación científica yo creo que tiene una vigencia y que merece la pena que sea continuada y nada más esperemos que ya digo más tarde o más pronto que tarde la figura sea reconocida no solamente como una persona histórica como un científico sino que su obra tenga continuidad nada más gracias buenas tardes voy a intentar en menos de 10 minutos suscitar discusiones y preguntas también como mis antecesores por mi condición de bueno han invocado tiempos sombríos han invocado con los personajes que han sacado a reducir tiempos sombríos y de esperanza como fueron aquellos corrías peligros pero también iba a venir una república maravillosa que lo iba a arreglar todo estamos viendo lo que ha pasado la evolución la mini evolución de entonces ahora pues pues no ha sido gran cosa evidentemente aquí veo por mi condición de economista que no me puedo meter mucho en temas evolucionistas en biología pero si puedo pretender hablar de la evolución en temas sociales y económicos que también existe aunque no están quizás tan estudiados y tan machacados y tan publicados como el terreno en que se mueve Faustino Cordón yo me nutrí mucho de ciertos artículos del país como tengo aquí una lista de algunos de ellos pero debió describir más de 50 ahora os diré las que me llaman más la la atención pero sobre todo leí las entrevistas de un periodista llamado Antonio Núñez que era conversaciones con Faustino Cordón y sobre todo cocinar hizo al hombre me gusta mucho cocinar también y creo que me ha influido mucho y voy a voy a centrarme en esa obra respecto a las muchas cosas que escribió como divulgador porque gran divulgación hay en conversaciones con Faustino Cordón pero yo creo que más efectiva es la divulgación de cocinar hizo al hombro él tiene publicado por el país reflexiones biológicas sobre Altamira nada menos luego el valor universal de la palabra sobre la palabra es donde más se suele meter y donde más controversias ha habido pero se mantienen los perros que saben reír fijaros es precioso ese artículo cómo se ríe un perro si es que se ríe luego los hombres de Altamira y nosotros donde repite su conocimiento sobre lo que hay detrás de esas pinturas hay algo que ha mencionado Elvira que es prácticamente la misma expresión los como es el desarme a ver donde lo tengo a la paz por el desarme es un gran artículo no voy a recomendar que se lean yo los rigo y cada uno que haga lo que quiera muy oportuno y más ahora vale entre la cruz y la espada en torno a la España de la posguerra ahí se la juega un poco pero bueno hombre sabemos que fue un hombre perseguido por sus ideas tenía vetada la entrada en todo lo que fuera lo académico las universidades pero bueno para eso estábamos los que le seguíamos y le ayudábamos toda aquella pandilla enorme de rojos que también eran perseguidos por sus ideas naturalmente no recibió el premio Nobel como tanto rojo se quedó sin él y lo vemos eso en nuestros literatos a quien se lo dieron y a quienes no se lo dieron bueno hay otro que es evolución del pensamiento de Darwin y la actualidad consecuencias biológicas en torno a Malthus Malthus nos amenaza mucho y no termina todas la teoría de Malthus es que se queda a medias tenía que haber seguido con esa amenaza a ver a dónde nos iba a llevar pero lo dejó un poco corto pero hay mucho que volver a hablar y volver a leer a Malthus en este momento económico Santa Teresa toma ya y el instinto ese no me lo he leído pero voy a buscarlo como sea eso sí os digo porque Santa Teresa bueno Teresa de Jesús perdón porque ella no sabía que le iban a hacer santa fue una mujer de pro una gran mujer emprendedora luchadora y defensora como mujer de muchos derechos atención aquí hay santos que los tenemos muy ignorados por ejemplo Tomás de Aquino tampoco sabía que lo iban a hacer santo pero salvó a la iglesia en muchas de sus teorías hay personas muy inteligentes y de mucha ética aunque sean santos recomiendo que bueno a ver si hago uno más un poquito más nada más ah sí un biólogo ha hablado de esto mucho Fermín un biólogo que no lo sabía y se refiere a Carlos Mars y ahí esta forma que hemos visto británica de interpretar a Mars que no es la soviética ahí está un poco perfilada también pero Mars que habla de todo se mete en todo también como Faustino Cordón pues se mete en temas también de biología y Engels también en los orígenes de la familia la sociedad y el estado por supuesto a ver si tengo otro ah elevación del homínido al antrotrofismo autotrofismo perdón entonces aquí me paro Faustino diferencia dos formas de alimentación la del autótrofo y la del heterótrofo esto es muy importante las plantas son autótrofas porque cogen elementos minerales que no son vivos y los transforma en vida se convierte en planta el heterótrofo que es el animal se come una planta y se come ya o se come otro animal y ya se come materia viva y la digiere luego nos metemos un poquito en el detalle de cocinar hizo al hombre como ocurre esto bueno yo luego concluiré y espero cumplir mi tiempo concluiré en que hay un autotrofismo social y un heterotrofismo social que es de la clase dominante ahora lo veremos y ahí ahí voy a terminar entonces a ver que tengo más centenario de la muerte de darwin son tres artículos muy interesantes todo esto que estoy diciendo lo tenéis en el país ir con el tacataca al país y seguro que ahí los podéis encontrar y son muy interesantes y otro muy bueno que termino la unesco conmemora el milenario de avicena hay otra obra de avicena de lucien goldman de la universidad de de bruselas que dice avicena y la izquierda aristotélica atención ahí abre brecha tremenda pues también las abre faustino cordón bueno visto esto yo por después de leer conversaciones con faustino cordón a fondo y subrayarlo y sobre todo cocinar hizo al hombre al hombre veo que él divulga él pretende divulgar para un público culto pero no especializado bueno me gusta que me traten así no sé los que habréis leído cocinar hizo al hombre pero todos tenéis que leerlo es muy interesante es muy interesante y muy valioso yo creo que es de sus obras de divulgación la que la que se ha machacado más y tiene más valor entonces él habla de dos leyes evolutivas uno del nivel de integración energético material de los del nivel más alto y la otra ley es la modificación directa por el medio bien con esas dos leyes está tratándose la compatibilidad entre una célula digerida y la célula propia quiere eso decir que las células que yo me como mastico me trago tiene que haber cierta compatibilidad en su ectoplasma con el ectoplasma de las células que ya tengo dentro si no estoy comiendo plástico y estoy comiendo un trozo de madera etcétera esto es muy importante entonces los capítulos 2, 3 y 4 de cocinar y salombre hablan por sí solos solo ya los títulos voy a leerlos a pie de la letra de cómo el mono fue expulsado del árbol ojo el mono no se baja del árbol por interés por curiosidad está muy bien arriba incluso tiene una sola herramienta una rama arrancada con la que puede defenderse puede atacar puede hacer cosas siguiente el mono se puso de pie y adaptó el útil claro el mono se baja y va a cuatro patas claro pero poco a poco se va higiendo y cuando ya es mayorcito se pone de pie el cerebro se desarrolla y empieza a desarrollar herramientas y es un ya es un homínido ya no es un mono yo diría vamos y luego viene el tercero que dice la cocina enseñó a hablar y así modeló al hombre esto aquí esto es muy aquí repite y repite y repite su insistencia en que la cocina hizo al hombre porque con la cocina pues la cocina bajo la palabra la cocina el cocinar desarrolla palabra la palabra pues desarrolla más interacciones entre los homínidos y al final con todo ese juego de cientos de miles de años aparece el hombre ese hombre que bueno ese hombre que si es un heredental que si es un cromañón que si es un hombre un homo sapiens que si somos nosotros todo ese tema que ya lo cierro tiene muchas complicaciones hasta que se llega al punto más o menos actual y bueno y no tan no tan para estar orgullosos de que la hegemonía del hombre la tenemos sobre las demás especies humanas esto es cierto estamos en un punto de nuestra evolución que es ese termina con el capítulo sexto que es el futuro de la cocina y ahí hace sus hace sus previsiones y bueno es lo que para mí lo convierte en un texto que hasta debía estar en bachillerato conclusiones voy a voy a dejar caer más que conclusiones propuestas el parasitismo de la clase dominante porque la clase dominante socialmente heterótrofa se lo dan todo hecho entre ellos pon tu dinero a trabajar ya está que vas a trabajar tú trabaje tu dinero eso claro nosotros como no estamos ahí no nos enteramos de estas frases tan divinas pero bueno los pobres porque aquí al final no es como como las moderados franquistas clase alta las bueno las obras de teatro de alfonso paso clase alta clase media y clase baja entonces perdón clase alta clase media clase baja no no aquí hay dos clases la clase dominante y la clase trabajadora unos trabajadores más privilegiados que otros pero eso los autótrofos socialmente somos los que convertimos cosas inertes inutilizables en cosas utilizables la industria la agricultura la cultura lo que queráis la clase dominada es autótrofa brinda a la clase dominante que es la heterótrofa las cosas hechas y entonces esto me lleva a similitudes con la con la ciencia que desarrolla la ciencia evolutiva que desarrolla Faustino Cordón podría meterme en más detalles pero como pasar ahora como ocurrió antes de la horda a la sociedad humana con otra cocina otra cocina de nuestras acciones con otra palabra con otros discursos son los discursos que hacemos digamos los avanzados los más los más problemáticos los rojos para simplificar es esta cocina y esta palabra son sus células digeribles por la sociedad actual el capitalismo si no nos damos cuenta de esto y seguimos sugiriendo pues seguiremos teniendo la razón pero si nuestras células no están acompañadas de fuerza y organización nuestra razón se queda en eso en un rincón atención esta es una sugerencia tal como vamos ahora tal como se está reforzando el capitalismo exceptuando una zona de la humanidad muy fuerte 1400 millones que bueno caminan según dicen y están haciendo grandes progresos hacia un socialismo de características chinas menos esta excepción el país todos los países están dominados por formas de trabajo por economías claramente capitalistas que dominan el mundo ricos pobres cada vez más pobres más pobres y cada vez unos poquito más ricos más ricos eso es una realidad que podemos ver ahora mismo directamente ¿qué hacer ante este evolucionismo social y económico? pues yo no sé yo no tengo grandes esperanzas tampoco tengo muchas goteras y no voy a ver grandes cosas pero ahí nos hemos quedado nos hemos bajado del árbol nos hemos puesto en pie la humanidad hemos hecho revoluciones hemos debatido mucho hemos escrito libros están ahí pero ahora mismo está frenada nuestra evolución hasta el punto de que si hace ciento y pico años nació una dialéctica de la lucha de clases en este momento que poco estamos añadiendo la evolución social la evolución económica está 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 estudiada suficientemente está escrita estamos añadiendo algo a los 150 años que han pasado yo desde luego no lo veo si alguien ahora me lo puede me lo puede insinuar bendito sea entonces nada compañeras y compañeros como decía mi amigo como decía mi amigo irlandés de las brigadas internacionales hasta aquí hemos llegado y bueno brevemente una cosa que se me ha olvidado es importante excepto continuar esto al hombre que como tiene los derechos que no está en la página austinocordón.org están a disposición todas de sus obras porque lo último una vez que se cerró la FIBE lo último que hizo Teresa Cordoba creo que con la colaboración de Rafael fue digitalizar sus obras y bueno se cerró la FIBE local se traspasó a otra organización sin ánimo de lucro que es la Fundación Maragá y el legado de Faustino material está en la Biblioteca Nacional ahí es donde está a disposición los investigadores pero vamos sus obras son asequibles y aunque no está en ningún sitio si alguien sobre todo algún biólogo como no está en ningún sitio la bibliografía desarrollada por Chobin Cunchillos que es un montón también no solamente de la colaboración con Faustino sino luego pues si alguien le interesa yo para en una nota de mi presunto libro he recogido toda su bibliografía todos los artículos publicados y si alguien también bueno pues he hecho una poquita fotocopia del índice de este libro en castellano por si ya digo gente que más interesada en el tema sepa todo lo que se desarrolló a partir de la muerte de Faustino en línea pero con aportaciones nuevas sobre elementos ya digo sobre todo sobre el metabolismo celular que fue el tema fundamental de los trabajos de Chobin Cunchillos nada más pues muchas gracias pues muchas gracias en el caos me es perceptivo que haya que podáis preguntas y incluso críticas siempre ha sido una una organización que sigue siendo muy de de la crítica ¿no? que ejercemos la crítica de la razón práctica y a ratos incluso la crítica de la razón teórica pues si hay intervenciones de gente que quiere aceptar algo hombre a mí me parecería interesante que los que colaboraron con Faustino dieran su opinión personal ¿no? sí ¿sobre qué? ¿eh? hombre tengo esta experiencia sobre ello y sobre sus teorías yo no tengo ningún inconveniente aunque me pilláis no tenía ni idea de de pero puede ser una sobredosis ¿eh? bueno no sé me parece oportuna al libro lo que habéis hablado un poco y hablando lo que habéis ido hablando los tres y también el vida cuando habéis hablado de los distintos marxismos de Darwin de Darwin y tal en marzo no tal vez mal y todas las cosas me gustaría y un poco con el autótrofo y el heterótrofo humano ¿no? me parecería interesante a lo mejor eh a mí me llevo unos días reflexionando sobre el tema y me ha gustado un poco como lo ha originado contraponer la selección natural biológica con la selección ligera musulmana que es para mí para mí no me entender ahí es que está ahí más en vuestro campo más no es de selección natural la selección natural por así decirlo eh tiene que ver con por ejemplo se entiende desde Darwin y desde el marxismo bueno aunque bueno creía que el marxismo era también una forma de a mí mismo pero bueno y era marxista o uno de esos marxismos pero tiene que la evolución no tiene propósito la selección tan natural no tiene propósito ¿no? es una zona van aconteciendo azar necesidad contingencia lo que queda eso también es otro campo para discutir un desafío de interés se va produciendo como decía Marx digo Marx Darwin una fuente inalorable de variabilidad la selección natural no genera luego siempre todos los miodarwinistas han hablado de la selección natural como un mecanismo no es un mecanismo Darwin lo dejaba bien claro la selección natural acumula acumula diversidad no selecciona no produce un mecanismo se genera mecanismo desde Darwin que no sabía qué mecanismos eran los que producían la alegría hasta ahora pues tenemos sobre todo en la biografía interante a partir de los años 40 del siglo pasado en el jardinismo pues tenemos la genética la mutación y la selección natural que hace como una especie de portero de discoteca tú pasas tú no pasas tú pasas y la selección natural yo creo que no es eso entonces si entramos en el papel del medio que trabaja mucho Darwin que también lo trabaja por él y el medio lo que se genera es la interacción no es que el medio informe tenga que buscar el servidor de información del medio es que la interacción entre los seres vivos es una información una interacción y eso puede tener en la física y en la química es una parte de interacción la que genera una propia interacción entonces veremos que sin haber propósito de una manera ciega mantenemos unos equilibrios la naturaleza que es el fruto de la selección natural donde está toda la interacción del equilibrio lo biótico y lo biótico lo energético lo orgánico y lo biótico y se genera el equilibrio ahora cuando hemos pasado la pandemia habréis oído mucho hablar del enemigo el virus la guerra contra el virus no tiene propósito los humanos sí los humanos no vacunamos es un propósito pero el virus no tiene propósito la interacción entre virus y las células que están antiguas como la virus no acaba con la virus va acompañando es interacción y es información sin embargo los seres humanos sirven los propósitos la evolución humana la sabemos que son mejor que nadie todo el mundo sabe de la historia más o menos que ha sido una historia de sangre de guerra como la que tenemos ahora hasta donde ha producido el foropósito humano que no es el de la selección natural biológica ¿a dónde nos ha conducido? pues ha conducido a mitad del siglo pasado a la doctrina de lo que llamaba la destrucción mucho asembrada más en inglés que también coincide que es locura que es locura que quedaba esa locura y eso es para mí ya en los años que tengo la verdad que no le vale es ese tope el siguiente tope si rompemos el equilibrio el equilibrio de la destrucción multasegurada que era el equilibrio del terror que se llamaba alrededor de Riga en los años 70 y 80 del siglo pasado era la destrucción multasegurada y el equilibrio del terror si acabamos con el equilibrio estamos en el terror entonces esa esa contraposición entre la selección natural y la con propósito sin propósito la selección o la historia humana con propósito nos puede llevar o al equilibrio del terror que es donde estamos o a que algunos hagan cálculos que ya nos han hecho muchas veces nosotros hablamos de Riga en esa época de la guerra nuclear limitada de Europa el teatro de operaciones y la operación también ya lo estamos hablando entonces ¿qué ocurre con el equilibrio del terror? con el equilibrio del terror ocurre que si alguien calcula que tiene la ventaja que puede se ataca un poquito antes y tiene un sistema de paradas visibles tengo solamente términos del 70 del 60 del 80 y hace esos tipos de cálculos pues eso esa es la reflexión dijéramos un poco de lo que estabais diciendo y la dijéramos la teoría de loco no sé si queríais a los míos la gente se expresa libremente ¿puedes hacer una pregunta? ¿que puedes hacer una pregunta? si quieres perdona yo también una cosa que me ha surgido a medida que os iba escuchando y es si en algún momento si no hace alguna valoración alguna crítica o algún análisis acerca de la violencia de la naturaleza ¿la que violencia? lo que supone a lo mejor por ejemplo en la alimentación en el corretrofa y autótrofa ahí se pone en general los carnívoros tienen que matar ¿se posiciona a hacer algún análisis sobre esta violencia? no es algo natural carnívoros se comen a carnívoros y a vegetales vegetales se comen a la tierra yo no creo no recuerdo que tome parte ética sobre el comportamiento de animales heterótrofos actúan para sobrevivir como especie y dependiendo del medio y siempre progresa más en la espiral en la pirámide los que están más arriba dentro de cada especie es que si extrapolamos eso a la lucha de clases evidentemente estamos en un escenario donde se pone de manifiesto la violencia del fuerte contra el débil bueno sí pero puede perdón puede que llegamos a mantener y a estabilizar esta pirámide incluso sin violencia esta juventud y muchos serán ahora tan preocupados por salvar al planeta que yo creo que vamos a llegar a un planeta de un aire muy limpio perfecto equilibrado pero con unas condiciones de trabajo de relaciones de trabajo todavía peores que las actuales no se está planteando la lucha de clases se está planteando defender al planeta o sea que puede que incluso sin violencia dominando los medios de información que es lo que está ocurriendo hasta hasta la televisión pública parece que sea privada terminando un poquito sobre este tema yo creo que primero quien tuvo claro que hay que diferenciar lo que es el mundo de los seres vivos y la selección natural como mecanismo como resultado de la evolución separándolo de lo que es la civilización humana a ese respecto o sea que no se puede ver estar precisamente Darwin recoge lo que él cree que es importante de Martius sobre efectivamente que cuando hay menos alimento hay competencia por el alimento y por la reproducción por eso el origen del hombre y es el papel de la reproducción sexual evidentemente como esos son los elementos de la evolución pero distingue claramente el plano biológico y el ser humano el ser vivo peculiar que es la humanidad en ese sentido Patrick ha insistido siempre con un concepto que él llama el efecto reversivo es decir ha sido la selección natural sin romper esa continuidad la que ha seleccionado el desarrollo de los instintos sociales de la cooperación etcétera que ha dado lugar a lo que se llama el proceso civilizatorio humano y que no cabe precisamente contra el llamado darwinismo social que según Patry y otra gente dice que no está en Darwin está en Spencer en Heber, Spencer y otros efectivamente ha habido un efecto reversivo que es la civilización lo cual no quiere decir que bueno que se basa también en la cooperación en el desarrollo del lenguaje simbólico de sociedades cada vez más complejas más organizadas lo cual no quiere decir que no haya regresiones a la barbarie como hemos conocido y como estamos conociendo pero yo creo que es fundamental en este sentido distinguir bueno yo creo que de alguna manera Alfonso lo ha dicho lo que es la evolución universal de todo el universo sin propósito frente a los planteamientos teleológicos que son teológicos de un dios de alguien que guía y que hay una providencia y lleva las cosas a un sitio pero ese ser vivo peculiar animal peculiar que es el ser humano ha pasado a un nivel en el que hay evolución biológica algunos dicen que todavía hay cambios evidentemente porque estamos hablando de plazos muy distintos de la evolución del universo la biológica y del propio ser humano pero que es la evolución cultural civilizatoria o incivilizatoria del ser humano que hay que distinguir esos planos evidentemente en nuestro caso claro que actuamos intencionalmente y con propósito y somos responsables no solamente de nosotros mismos de la humanidad sino probablemente del planeta las bacterias probablemente sobrevivirían a un holocausto nuclear pero evidentemente es un problema pero no hay que confundir los planos ni mezclarlos yo creo que es fundamental y el propio Darwin pese a todo lo que es el día en su un libro sobre el origen del hombre él dice claramente que no es la continuidad el ser humano en ese sentido ha dado un paso a algo que se opone teóricamente en principio se opone a lo que es la selección natural precisamente porque ha seleccionado una forma de evolución cultural civilizatoria que no es la que será en el mundo lo otro nos podemos escandalizar pero bueno que los animales nos asocian como las plantas y que existe la entropía hacia el desorden que justamente los seres vivos lo hacen en contra porque van en una evolución que es de mayor organización lo que hace falta es no mezclar planos y lo importante quizá sobre la teoría de cordón para mí es tratar de no hacer extrapolaciones de planos a otros que en algún momento en mi opinión Faustino porque en la idea de que tiene que extender dice y el animal como foco de acción y experiencia no sería una propiedad de toda la materia bueno esto son cosas muy discutibles hay información evidentemente siempre que hay interacción entre una partícula entre átomos entre moléculas pero la capacidad de experiencia de conciencia probablemente es una propiedad emergente que tiene sus primordios antecedentes pero pero que evidentemente son propiedades emergentes de los seres vivos y que no se puede extrapolar de ángulo inorgánico que yo me niego a llamarle inerte porque si inerte según la real academia es lo no activo etcétera pues no es verdad no es verdad que en ningún nivel de la evolución del universo haya inactividad esto nos parece que está quieto pero sabemos que aquí están funcionando electrones y la materia es todo menos inerte bueno pues no sé muy bien muchas gracias gracias